Sobre la paciente antes mencionada, la paciente que ingresó al hospital, se le ha brindado las atenciones médicas necesarias desde que llegó al hospital. Ordené una auditoría médica interna de la institución, la cual ya se completó y hemos mandado a nuestro ente superior, como es el CEDES, que ellos van a tomar los resultados de acuerdo a la auditoría interna y de acuerdo a la auditoría externa también que ha tomado la Secretaría Departamental de Salud, ya pues nos emanarán los resultados de los estudios de las historias clínicas mandadas también para la auditoría externa al CEDES. Entonces ellos nos darán las pautas de los resultados que emanen en eso para ver las sanciones administrativas o las tomas de decisiones administrativas que tendremos que tomar sobre lo sucedido. También hemos cumplido con los requerimientos fiscales para la investigación también del caso, todos los requerimientos en los tiempos requeridos también. La paciente actualmente está en buenas condiciones, está tratada por los médicos especialistas, está con una evolución favorable. Entonces nosotros abrimos las puertas para las investigaciones y los requerimientos necesarios de la Fiscalía y de nuestro ente regulador que es la Secretaría Departamental de Salud. La auditoría interna pues es un análisis exactivo de la historia clínica más que todo. Ya las recomendaciones emanadas saldrán de la Secretaría Departamental de Salud compatibilizando o analizando las dos auditorías, tanto interna como externa. En la historia clínica está el equipo quirúrgico que intervino en dicha intervención quirúrgica, en dicha cirugía y eso, bueno, lo verán las autoridades pertinentes, qué es lo que va a suceder o qué las recomendaciones de las sanciones que ellos tendrán.